¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 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 ¡La Morenita! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva su chocolate bendito! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Viva el Salveo! ¡Viva el Salveo! ¡Viva la Virgen de la cabeza! ¡Viva el Salveo! ¡Viva el Salveo! ¡Viva la Virgen de la cabeza! ¡Viva la Virgen de la cabeza! ¡Viva el Salveo! ¡Viva la Virgen de la cabeza! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!